Hola, me llamo José y trabajo en la Biblioteca Municipal de Ávila. El otro día buscando un libro para celebrar el Día de la Mujer Trabajadora, me he contado algo que me va a permitir hacer una cosa un poco distinta. Y es un par de obras que, con dos perspectivas distintas, van a hablar sobre el mismo tema, que es la materia de Bretaña. Oye, José, ¿y qué es la materia de Bretaña? La materia de Bretaña, digamos que es el término que se usaba en la Edad Media para hablar, en la Edad Media francesa, para hablar de lo que conocemos actualmente como el ciclo artúrico. Había tres grandes temas, que eran la materia de Bretaña sobre el ciclo artúrico, la materia de Francia sobre el carmaño y los pares de Francia y la materia de Roma sobre la vida de César, la vida de Alejandro y mitologías varias. Esto ha tenido una gran previsión en el futuro. Todos sabemos la cantidad de películas de Artur o de Berlín que te puedes encontrar. Y en cosas más concretas, por ejemplo, podemos hablar de los cómics de Príncipe Valiente y en algo que a lo mejor no se nos ha ocurrido, que es la gran influencia que tuvo la materia de Bretaña en los libros de caballerías nuestros. Digamos entonces que, en cierto modo, la materia de Bretaña está en parte detrás de la locura de nuestro querido Alonso Apijano. Ah, entiendo. Muchas gracias, José. Bueno, volvamos a lo de antes. ¿Cuáles son los libros que os recomiendo? Bueno, básicamente, en esencia, son dos. Los hechos del rey Arturo y sus nobles caballeros de John Steinbeck y Las nievas de abadón de Mario Zimmer Bradley. ¿Quién fue John Steinbeck? John Steinbeck, que vivió en el primer y segundo tercio del siglo XX, fue un escritor estadounidense que fue premio Nobel de 1962 y autor de obras tan conocidas como Las uvas de la ira o como Las ratones y hombres o como, por ejemplo, Alistair de Edén, muy conocida por la película. En los hechos, Steinbeck, en los hechos del rey Arturo, me refiero, Steinbeck utiliza la obra de Sir Thomas Mallory, La muerte de Arturo, del siglo XVI, y digamos que la actualiza. Mallory, digamos, que lo que hace es refundir todo lo que es el ciclo artúrico y conseguir la primera obra moderna sobre el tema, y Steinbeck, a su vez, coge la obra de Mallory y la pasa a la convierta lenguaje del siglo XX. Mallory Timber Bradley, que es una escritora estadounidense de ciencia ficción y fantasía, que vivió en el segundo y el tercer tercio del siglo XX, es una obra, su obra es predominantemente feminista, su vida fue feminista, su obra fue feminista. Sus obras principales son El ciclo de Dark Cover y Las niebras de Ábalo. Las niebras de Ábalo está planteada como una revisitación del ciclo artúrico desde un punto de vista femenino. Los protagonistas son femeninos, la visión es femenina, la persona principal, que es Morgana de Feir, es evidentemente una mujer. Esta obra ganó el premio Locus de Fantasía de 1984. Perdón, José, ¿qué es el premio Locus? Vale, el premio Locus de Fantasía es un premio otorgado por la revista Locus, uno de los más prestigiosos del género, pues a mismo nivel que puede ser el premio Hugo o el premio Neuro. Ah, sí, sí. Muy bien. Muy bien, tenemos pues dos versiones de la misma historia que todos conocemos o creemos conocer. Por un lado, la visión de un autor generalista ganador de un premio Nobel contra la visión de una autora de género ganadora de un premio Locus. Tenemos una visión masculina contra una visión femenina. Y tenemos una visión o versión tradicional contra una versión feminista. Venid aquí, veros los dos libros, llevarlos, tenéis que llevarlos, tenéis que disfrutarlos. Estos libros, por supuesto, están en la Biblioteca Municipal de Ábala. Aquí os esperamos.